¡Estoy feliz! Muy feliz de que me acompañen en una nueva entrega del especial. Esta semana conoceremos la primera parte de la historia de un artista que es catalogado por sus colegas como el más afinado de todos los tiempos. Es dueño de varios de los temas que forman parte del Salón de la Fama de los Clásicos del Merengue y además es muy querido por muchos a nivel nacional e internacional. Veamos de quién se trata. Fernando me vio en televisión y me mandó a buscar. Cuando yo digo, ay, Fernandito te quiere ver para que tú cantes. ¡Wow! Fernando. Entonces la experiencia con Fernando Villalona, ¿cómo fue? Además del tema que hicieron, ¿cuánto tiempo duraste con él? Tres años duré con él. Aprendí mucho a merenguear, tú sabes. Bueno, tuve que aprender a bailar un poco porque yo no soy bailarín, no sé, ni he aprendido todavía, pero me enseñó mucho. Fue una gran escuela para mí. De esos inicios, cuando sales de la orquesta de Fernando Villalona, te forman una agrupación, tú formas una agrupación. ¿Cómo se dio eso? Pues hicimos la orquesta Liberación. Cuatro de los que pertenecíamos a Fernando. Andrés de Jesús, Manuel Agüera, Juli Piello. Y grabamos la primera producción. El primer tema se pegó, o sea, a la gente le gustó, por ahí nos fuimos. Y fue algo lindo porque era la primera vez que yo fui líder de una agrupación. El maestro Manuel Tejada y Ramón Orlando, ¿fue importante el aporte que te hicieron en algún momento? Sí, mucho. Bastante, o sea, fue lo que hicieron mi línea musical. Fue quienes definieron por dónde iba yo a caminar en la música. Temas como Querida, Colegiada y Qué Cara Más Bonita te han catapultado a la eternidad. ¿Tú crees que vas a hacer algunos temas que superen esos? Bueno, no, no superan, nada supera en esto, nada supera al otro. Sí, de la misma calidad, sí. Bueno, ahora va a salir un tema mío de Manuel Tejada, por cierto, que tiene la misma calidad, o sea. Pero esos temas ya quedaron en la historia. O sea, no se pueden superar, ni puedo hacerlo yo, ni musicalmente. Tengo una anécdota en mis notas, de que en una ocasión, cuando pertenecías a la disquera JN Records, hiciste una prueba de voz que quedó tan nítida, tan nítida, tan nítida, que así salió el disco al mercado. ¿Eso es cierto? Sí, sí, y varios, varios temas. Tengo la suerte de que no duró mucho para grabar. O sea, la afinación y la dicción, que salen bien y a veces uno cree que el tema, que la versión que uno está haciendo disque de verdad, es la que, porque sea esa ya, vamos a grabar ahora, de verdad. Y no sucede así, o sea, que eso es espontáneo, la interpretación. Tiene que ser buena espontáneamente. ¿Qué tema en particular podemos recordar de esos temas que tú grabaste así de prueba y que se convirtieron en éxito? Soy Rebelde, sí. Me acuerdo yo, y fue a las 7 de la mañana y pico. Soy Rebelde salió, yo venía de un baile, y la voz estaba igualita, o sea, no se notaba cansada. Como teníamos tanto ajetreo con la grabación, salió y se dejó a sí mismo. Cuando recordamos esta anécdota, lo que tengo en mis notas es que te habías desaparecido. O sea, eras famoso por desaparecerte y no te encontraban para grabar cuando estaba la grabación oficial. ¿Eso era cierto? Tú sabes, uno era muchacho y... travieso. ¿Qué es lo que más extraña de esa época, de esos años dorados, de los 80? La juventud. Yo no soy un viejito, pero tú sabes, uno está ya entrado en edad, más o menos. No voy a decir mi edad, no me mires. Alex, bueno, se han dicho tantas cosas. ¿Qué es verdad o es mentira? Entérese aquí en el especial. Una de esas cosas que se dijo fue que tenías cáncer en la garganta en algún momento. ¿De dónde salió eso? No sé, a mí me han matado muchísimas veces que me he muerto, que me he muerto. Me llaman desde todas partes. De Europa, de Estados Unidos, preocupados, amigos, gente, público también. No sé, se lo inventan la gente para, no sé, para qué. Para... Embromar. ¿Te ha afectado emocionalmente? ¿Eso? No. No, porque si yo estoy bien... Si a mí me dicen ladrón y yo no soy ladrón, no me afecta. ¿Y en cuanto a tu madre? ¿No se asustaba? Ah, me preocupaba así por mi mamá, que ella sufre del corazón. Y por mi familia y mis hijos solamente, pero por mí no. También dijeron hace unos días que en una discoteca que no te quisieron dejar entrar, tú lanzaste piedras. ¿Qué es cierto en eso? ¿Cómo van a creer eso de mí? Eso sí me da pique, sí, eso sí. Pero no... Y me da pique, me da apuro, porque lo publican y cualquier persona de mí, de los que pagan para ir a verme, y consume mi música, pueden creerlo y dejar, tú sabes. Tú has sido un artista súper exitoso. Casi todo lo que tú has hecho, por no decir todo, ha sido éxito en Latinoamérica, en Chile. Tú eres una personalidad, por ejemplo, que conozco gente de Chile. ¿Dónde podemos decir que están todos los millones que la industria de Alex Bueno ha producido? Yo he votado mucho. Ya no. Pero yo he votado mucho, mucho dinero. Bueno, eso viene de la misma cuestión que estamos hablando. Si pusiéramos una sumadora y calculáramos cuánto dinero ha producido Alex Bueno o ha gastado Alex Bueno, ¿de cuántos millones de dólares estamos hablando? Mucho, mucho. No mucho, no. Dos o tres. ¿Dos o tres millones de dólares? ¿De dólares? No sé, no sé en dólares. Ah, en Estados Unidos yo boté mucho dinero también. Pero ya no. También en todo lo que se ha hablado, ¿verdad? De todo lo que ha pasado últimamente. Salió al ruedo Frederick Martínez, el Pachá. Háblame un poco de eso que no entendí que ofreció dinero. Yo no sé de dónde el Pachá se inventa muchas cosas que tú sabes. Yo, eso es mentira que el Pachá no tiene que darme a mí. ¿Por qué? Él lo dijo, tú sabes cómo es él, con jocosamente. Si me da 300 mil pesos lo cojo, Pachá. ¿Dólares? 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 Y fue el dólar que él dio. Si me lo da, lo cojo. ¿No tiene nada que agradecerle al Pachá? O sea, ¿no te ha dado nada? No, no, él no tiene que darme nada a mí. Él es mi amigo, mi hermano. Pero él sabe que él lo dijo relajando. ¿Qué le puedes decir a esos periodistas que han alegremente publicado cosas falsas de ti? Que se respeten porque el periodista, el periodismo es algo serio. El periodista debe verificar las cosas primero antes de soltarlas. Bueno, también se dijo que no tenías casa donde ir cuando saliste donde Cruz Jimena. Yo estoy en la casa de Álex Bueno ahora. También, o sea, ¿a quién le creo? Especulan. Mucho. Pero, ¿tú crees que hay una campaña intencional? ¿Tú tienes enemigos en el medio? ¿Quién se inventa todo eso? En este medio siempre aparecen personas a las cuales uno afecta directa o indirectamente. ¿Qué te digo? Pero no sé, se las inventan para embromar a uno, hacerle daño, hacerle daño a uno. ¿Con quién han tenido tus roces? Que tú puedas decir fulano de tal o pasó tal cosa. ¿Tienes enemigos en el medio? Es que uno afecta intereses. O sea, tú puedes tener enemigos en cuanto a esto se refiere y no saber quiénes son. ¿Tú no sabes de un enemigo? No. ¿Tú no tienes enemigos? Pero en el negocio sí. En el negocio hay muchas maldades aquí. Pero tú sí sabes que tienes amigos, es el caso del doctor Cruz Geminian. Sí. ¿Qué ha significado él para tu vida? Yo soy amigo de Geminian hace tiempo, de veintipico de años también. He hecho fiestas profundo para él, para la fundación. Y visito su casa, soy amigo, muy amigo de Doña Álida, de Anthony, Anthony el niño. Y llevamos, somos amigos casi de yo poderle decir papá, porque me aconsejaba siempre, siempre me aconsejaba. Y como médico, pues he tenido la oportunidad de ir dos veces como paciente, de que él me vea como paciente. Y en esta etapa donde, bueno, hemos visto que estuviste en su clínica y eso, ¿cómo se dio? Aparte de que tú tomaste la decisión, lo llamaste por teléfono, ¿cómo se dio que fuera para la clínica? Él me llamaba mucho, me estaba llamando mucho cuando el Zafiro estaba allá. Y cuando yo le devolví, él me dijo que quería entrevistarse conmigo personalmente. Y yo fui. Y me dijo, ¿qué tú piensas hacer contigo? Porque tú no eres el Alex que yo conocía. ¿Sabes? Y yo le dije, bueno, dice, ven que yo te voy a ayudar, yo te voy a poner bien. Y yo puse de mi parte y él creyó en mí. O sea, cuando yo le dije, sí, yo lo necesito. Alex, bueno, llegó un domingo solo a la clínica y pidió que lo ingresaran hasta que yo lo viera al día siguiente. Efectivamente, lo vimos como médico general, hice lo que podía hacer, llamé manos especializadas, psiquiatras, psicólogos, y lo trataron. Pero el paciente que tiene adicción, ningún médico puede curarlo. La adicción no la cura médico. La adicción la cura la capacidad, el interés que usted tenga en cambiar su vida. y él manifestó que quería hacerlo y así fue. Durante todo el tiempo que estuvo en la clínica, más cerca de dos meses, nunca se capó. Nunca salió. Y las pocas veces que salía pedía permiso. Recuerdo para Cassandra pidió permiso a las seis de la tarde y ya a las diez estaba ya a las once. ¿Cuánto tiempo, Alex, desde qué edad empezaste a usar sustancias controladas? Yo creo que a los dieciséis por ahí. ¿Qué tú crees que te llevó a esa vida que gracias a Dios hoy has decidido abandonar? La inexperiencia, la juventud, la travesura, los amigos. Hablando de amigos, ¿hoy día culpas a algún amigo o algún día piensas fulano de tal me presentó este tipo de sustancias? No culpo a nadie, me culpo a mí por haber caído, haberme dejado llevar, pero yo no creo que nada es obligado, ni que si tú andas con perros a ladrar, aprendes. Yo no puedo culpar a nadie, yo me culpo a mí mismo y me perdono también a mí mismo porque somos seres humanos. Hay unas declaraciones que tú hiciste de que en la orquesta de Fernando Villalona conociste las drogas. En el tiempo de la orquesta de Fernando Villalona, que la gente malinterpretó eso. Yo dije, en el tiempo que yo estaba en la orquesta de Fernando Villalona, no en la orquesta de Fernando Villalona. ¿Me entiendes? O sea, Fernando ha dicho públicamente que él ha tenido situaciones de consumo de drogas, de alcohol, de que gracias a Dios él también ha tenido un acercamiento con el Señor ha podido salir. Te mandó mensajes en algún momento, de hecho conmigo en algunas entrevistas motivándote a que pudieras salir de eso. Yo no sé si él se sintió afectado, pero sí él ha dicho públicamente que él tuvo ese tipo de situaciones. ¿Alguna vez ustedes compartieron en algún momento de consumo? Bueno, quizás sí. Sí, porque trabajamos en el centro. ¿Y de alguna vez te emite morir en una de esas? No, porque tampoco llegué tan lejos. Gracias a Dios. ¿Qué fue lo más lejos que llegaste? ¿Cuál fue el día que tú dijiste me pasé? No sé, no recuerdo. No me acuerdo, pero no es fácil, tú sabes, no es vida. Eso no es vida. En los últimos días ha sido noticia por la decisión que has tomado. Hemos visto imágenes, entrevistas. ¿Qué te ha motivado a tomar esta decisión en este momento? Primero, mi salud y mi público, mi familia. Pero mi salud primero porque ya tengo 45 años, entonces no puedo estar jugando. yo tengo hijos, yo tengo hijos, tengo hermanos y tengo mi mujer, mi esposa. Tuve que adoptar una posición ya diferente ante la vida mía, ante la vida y la sociedad. O sea, pero principalmente fue por mi salud. A nivel de salud, ¿qué síntomas sentiste que te hicieron revisar? No, yo era, el alcohol me tenía dominado, yo lo reconozco y dicen que es el primer paso reconocer y ya no aguantaba más, o sea, no, a las cosas se me olvidaba, tenía problemas con mi esposa, con mi familia también, ya no, gracias a Dios. Pero que te empezó a doler la cabeza, ¿qué síntomas así físicos? No, 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 y también la garganta. Ahora cuando yo grabé con Manuel Tejada, Manuel dijo, tenía 15 años que no oía la voz tan limpia como ahora, eso quema porque las cuerdas bucales son dos lengüetas que son de carne, me tenía quemado eso también. A nivel de tu familia, en lo que ha sido tu carrera, todos estos años de vida desordenada, ¿cómo le ha afectado a tu familia? Pues, no se sentían muy orgullosos, ya sí se están comenzando a sentir bien conmigo y contentos, pero no se sentían orgullosos para no decirte más. ¿Y tu madre? Mami, soportándome, tú sabes, no soportaba porque soy su hijo, pero no era que estaba contenta conmigo, pero yo creo que ya no van a tener que hacerme más ese tipo de preguntas, porque ya que yo me siento liberado, en tan poco tiempo que es difícil de creer, pero ya yo me siento liberado porque Dios ha puesto la mayor parte en esto. creo que es preferible que el tiempo y los hechos sean los que demuestren, o sea que, ya esa pregunta me gustaría que fueses tú la última que me la hizo. Y hablando de Dios, ¿cómo es tu relación con Dios en todo este tiempo de vida, de, bueno, de fiestas, de alcohol, de drogas, ¿cómo fue tu relación con Dios? ¿Qué tú pensabas que creía el creador de ti? Yo oro a diario muchas veces, yo hablo con Dios muchas veces, yo sabía que Él me iba a sacar de donde yo estaba, del lodo, y yo sabía que Él me ha perdonado, me iba a perdonar, y me iba a dar la fortaleza que me está dando ahora, por eso no dejo de alabarlo y glorificarlo siempre, y yo pensaba, sentía como que Él estaba un poquito bravo porque Él es como, tiene unos sentimientos tan limpios, los más limpios, entonces yo, tú sabes, pensaba, wow, papá Dios tiene que estar, entonces yo le dije, ayúdame ya, ya, dame la fuerza que el chin que me falta para, tú sabes, fue Él que me ayudó. Con el tema de los hijos, ¿cuál es el tipo de tratamiento que tú tienes? ¿Te reclaman económicamente? ¿Alguna vez te reclamaron de incumplimiento, de pagar el colegio, de comprar leche, de resolver un problema? Muy pocos, o pocas. ¿Y cuántos hijos tienes tu abuelo? Ocho. Y quiero tener más con mi esposa. ¿Y tienes contacto con ellos? Sí. ¿Tienen aquí? Una parte aquí y una parte en Estados Unidos. Y en Puerto Rico. Pero yo me llevo bien con, mira, ahorita me llamo mi niña, el dinero del internet, mañana se lo mando. O sea, no. ¿Son cuántas siempre? ¿Cuántos varones? Son, yo nada más tengo un solo varón y ya me dio dos nietas. Tiene 24 años, ya 25. ¿Eres abuelo? Soy abuelo. Eso no se ha escrito. Dos nietas tengo. Y las otras son hembritas, ya la mayor tiene, va para 18 años. ¿Y ellos te reclamaron en algún momento por el estilo de vida que te llevaban? Sí. Sí. Esa es otra cosa de la que me ha incentivado más, a luchar contra esto, que no es fácil. ¿Qué garantía tú le puedes dar a esos nietos que ya tú tienes de que no te vas a devolver esta vez? No garantizo nada, pero yo dudo que yo vuelva atrás. Yo lo dudo. Pero no puedo hablar, ¿verdad? Porque como te dije ahorita, los hechos y el tiempo es quienes hablan. En estos últimos días te hemos visto muy activo, muy tocando. ¿Qué hacías antes de estos últimos un año y medio, de estos últimos meses que no estabas tan activo en las fiestas y actividades nocturnas? O sea, yo siempre me he mantenido tocando, aunque sea el paso, tú sabes. Nada, lo mismo, mis grabaciones, cuando yo nunca dejó de grabar. La misma vida. O sea, yo no hacía algo tan diferente a lo de ahora. ¿Y estuviste fuera? ¿Siempre has estado aquí en territorio dominicano? Bueno, he ido por las islas, he ido a Europa, tú sabes, Estados Unidos. Hay mucha gente que te cataloga como un artista perfecto, capaz de cantar en todos los géneros, en todos los ritmos. ¿Cuál es el que tú prefieres? Yo prefiero... no tengo preferencia, mejor dicho. Cualquier tema, si es bueno, si tiene calidad de letras y de música, me gustan todos los ritmos. No importa. Entre merengue y bachata, 45, 65, 51, 49, ¿qué le das? Entre merengue y bachata, bueno, quizás un poquito más el merengue, tú ves, porque como comencé con eso, pero es casi igual el balance. ¿Hay algún merenguero en específico que tú admires, que tú consumas, que te inspira? Muchos. Fernando, Sergio, Rubi, muchos, muchos. ¿Y bachateros? También, Raulín, me gusta, me gusta Emma Jimbe, Anthony Santos y muchos más también, o sea, si me pongo a mencionar. Yo me he sorprendido de manera particular de ver un cambio de manager. Jamás pensamos que te ibas a separar de Jesús Melo. ¿Qué pasó con Jesús Melo? Nada dura para siempre y nada, decidimos de dejar esta cuestión por cosas normales que pasan, no por una cosa del otro mundo. Él define su relación contigo como una relación más que administrativa de familia. ¿Tiene algún vínculo todavía? ¿Se trata? Sí, sí, sí. Somos amigos, tenemos tanto tiempo juntos. ¿No nos quieres compartir? Para el negocio incompatibilidad de carácter para el negocio. ¿Qué manera más elegante de hablar de separación? ¿Y cómo te sientes ahora con Domingo? ¿Cómo ha sido? ¿En cuánto tiempo tienen juntos? Domingo Domingo lo conozco yo hace mucho cuando yo estaba con Fernandito Villalón, o sea, hace veintipico de años y es una buena persona, inteligente para su trabajo y lo veo como la persona más adecuada para mí ahora en estos momentos. Nueva vida, nuevo disco y nuevo manager para el nuevo Alex Cuero. En esta nueva etapa hay un nuevo Alex. Alex es una persona disciplinada, inclusive él me llama a mí para el horario, para salida y esas cosas. O sea, es un nuevo Alex completamente renovado y ahí yo llevo alrededor de 25 años en el negocio y era justo que un artista de esa dimensión caiera en manos de Hugo. Melo cumplió una etapa y a mí me toca un relevo. Somos amigos, inclusive hoy conversamos y nada, las cosas no son para siempre. Él entendió y estamos a su orden. Él sigue siendo parte del equipo. ¿Cuáles son las nuevas actividades que envuelven la nueva vida del nuevo Alex Bueno? ¿Qué te digo? Tú sabes que nosotros los cantantes tenemos que descansar bastante. Pues no ha cambiado mucho y yo leo mucho, veo muchas películas. Ahora que me ha cogido con ir al cine con mi esposa, y dar un paseíto por ahí y comer en cualquier restaurante. ¿Y qué cosas comes, por ejemplo? De todo. Pregúntale a Domino. De todo. Arroz, abichuelas. No, de todo, de todo. ¿Hay algo preferido así que sea como tu plato? Lo que más te guste. El T-Bone State. ¡Wow! Y allí mismo hay un restaurante que lo hacen bien bueno. Yo estuve interna con él también. No interna de medicamentos, sino no salí de ahí, no me despegué de él. Siempre con él, juntos. Y siempre andamos juntos, desde temprano hasta la noche, siempre. Un poquito, pero yo creo que ya no. No. No, al principio, cuando él tomaba alcohol, pero ya no. Pronto. En este año, si Dios quiere, y tener mellizos. Alex, sabemos que tiene planes nuevos, grabaciones. ¿Es cierto que tiene un disco cristiano en carpeta? Sí, no, ya está grabado. Está grabado en Estados Unidos. Aquí no se le ha dado. Creo que el disquero, la disquera va a promocionar alguno ahora. Junto con lo nuevo que va a salir, niño. ¿Para cuándo se va a estrenar la producción cristiana y qué nombre lleva? Se llama Renovado, pero ya tiene como dos meses que salió. Pero no se va a hacer un lanzamiento, una... Se va a promocionar, creo que a partir de... Junto con el merengue que grabé, que va a salir en la semana que viene, si Dios quiere. Háblanos de eso, a nivel musical, ¿qué nuevo trae el Renovado Alex Bueno? Merengue, vamos a hacer un par de bachatas para sonar merengue y bachata. ¿Algún adelanto, aparte del disco cristiano y del tema que estás lanzando, alguna estrategia nueva, distinto a las presentaciones que has venido haciendo en los sitios nocturnos? Que venimos con macaché, eso es lo que yo te puedo decir. Venimos con macaché en vestuarios, en cosas, los músicos, yo. Háblame de eso, ¿tienes una orquesta nueva? ¿Quién la dirige? Tenemos al maestro Juan Valdés, muy respetado, muy bueno, en todo el sentido de la palabra, musicalmente hablando, y un elenco de músicos profesionales todos, de grabación. Mira, mucha gente cree que algunos artistas están usando el tema del Señor, de Dios, del Evangelio como una situación de marketing. Yo no lo veo bien eso, porque cuando tú vienes a ver, Dios castiga, pero sí me dicen que mucha gente tú sabes, está cogiendo eso como para escudarse, como yo valga la redundancia. No sé, yo no, yo no voy para eso. ¿Y tú por qué decidiste grabar para Dios? Porque te dije que yo desde pequeño y yo, yo estoy muy involucrado con Dios, pero la formación, tú sabes, en mi casa todos nos hemos desde pequeños involucrado con lo que el coro de la iglesia, que las misas. De pequeño iba a una iglesia católica, ¿ahora estás yendo a alguna iglesia católica u otra denominación? Yo no sé, para mí todas los locales que le decimos iglesia son iguales porque se va a orar a Dios. Siendo en algún momento la figura más pegada, ¿por qué no te dieron un casandra? No sé, ni me han nominado nunca, pero no sé, no me llama la atención. Si algún día me dan, ¿verdad? Uno se siente bien, pero... Como dicen por ahí, no lo pido ni lo deseo, pero si me lo dan me lo jondeo. Sí. Bueno, ojalá que sí, que en algún momento se animen. ¿Cómo te sentiste en esta presentación el casandra que tuviste por primera vez en ese escenario? Muy bien, compartiendo con Fernando, con... con Aramis, pues... Me sentí bien, bien, bien. Por primera vez en el casandra. Fue la primera vez también que fui, aunque sea a cantar, pero que fui a ese escenario bien bonito, bien... ¡Wow! ¿Cuál ha sido el momento más emocionante hablando de escenario, de Alex Bueno en un escenario? ¿Cuándo es que te has sentido mejor? Hay muchos momentos. Muchos, muchos. Pero en Venezuela, acuerdo yo, cuando Jardín Prohibido, la salsa que... se pegó bastante, bastante allá. Que yo subí viendo a todos esos actores y actrices cantando mi salsa. En una actividad que hicimos a ellos, me sentí, ¡Wow! Como, ¡Wow! Todos los actores que yo veo en novelas y cosas, en películas, cantando mi salsa. Creo que es un momento que nunca lo olvidaré. ¿Qué cosas te lamentas tú? ¿Qué perdiste en todos estos años por no haber vivido una vida sana? Son muchas. Si te pongo, si me pongo a decirte, no acabaría nunca. Son muchas. Por ejemplo, momentos como eso. Con el talento que tú tienes, has podido ser tan grande a lo mejor como en la iglesia. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar en eso? Sí. Sí, pero no vale la pena ya reprochármelo porque yo comencé una vida, estoy naciendo para, o sea, prácticamente, estoy naciendo. Me siento que nací de nuevo. Estoy comenzando de cero. O sea, que no me voy a poner a darle mente al pasado. Y eso quedó. ¿Tienes algún plan para esta vida nueva? ¿Qué cosas tienes tú para asegurarte el éxito en esta nueva vida? Tengo mi voz intacta prácticamente. Con tanto que yo hice para destruírmela y no he podido. Como dicen mis disqueros, tanto que luchaste. Has luchado por destruir tu voz y no... Dios me la ha mantenido ahí. Tengo eso. y tengo el corazón más grande ahora. El respeto. Por ejemplo. ¿Y un plan de trabajo? ¿Giras? Sí, hay muchas cosas en mente. Muchas, muchas. Pero no sé, no sabría cómo definirte las cosas. ¿Cómo te ha cambiado la vida participar en este espectáculo que ya tiene varias presentaciones en la época de los años dorados del merengue? Un momento de mi vida me gusta bastante. Yo pienso en ti más cada día se ve de aquella época y esos temas todavía están vivos en la gente. tú lo palpas cada vez que tú comienzas un tema nuevo pero de aquella época tú ves a la gente wow esto que me ha ayudado bastante también a a a mantenerme tú sabes con con ese optimismo y con esa seguridad de que todavía tengo mi gente ahí. ¿Y cómo te hace sentir este majestoso espectáculo que te está trabajando domingo para el Jaragua para ti un espectáculo grandioso? Es un reto es un reto muy bueno el cual lo enfrentaré con el corazón y el alma a poner todo lo mejor de mí. ¿Podría ser como tu gran noche? Puede ser ya yo hice un concierto cuando Ternura en Jaragua y en Santiago pero esto es diferente porque es es una recopilación de de todos los géneros musicales que yo interpreto eso o sea es mejor es un reto más grande ahora. ¿Cuál es el tema musical que te corona el que a ti más te gusta que si tu nombre no fuera Alex Bueno fuera ese nombre? Querida Vamos a cerrar el especial entonces con un poquito de querida en la voz de Alex Bueno Querida cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada bien no bella querida que no me sienta no me sienta me sienta